Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Pablo Repeto ve a Santos con posibilidades de ser campeón. Pablo Repeto, director técnico de Santos Laguna, admitió que si bien podrían terminar el torneo en una mejor posición que inclusive es evitar a jugar el play-in, no duda de la capacidad de su equipo para ilusionarse con el título de la apertura 2023 de la Liga MX, por lo hecho ante rivales de jerarquía en el torneo regular. Es un camino largo que nos queda, un rival durísimo, el Mazatlán. El rendimiento del equipo y resultados nos van ilusionando, o no, de cara al sueño que tenemos. Pero creo que sí, Santos está capacitado y lo ha demostrado en muchos partidos para ser campeón. En la visita contra América que acabó primero, lo mismo pasó con Tigres de visita que estamos ganando, y al final se nos escapa puntos importantes que hubieran hecho que Santos hubiera estado más arriba. Creo que eso nos hace ilusionar de que podemos, contó el técnico uruguayo. Santos acabó en la novena posición y bajo el nuevo formato de clasificación de la Liga MX, el cual calificó como apasionante, logró meterse a uno de los dos play-in que tienen que disputar para clasificar a cuartos de final, donde de avanzar se medirán al América, al que no ve como un cuadro invencible. Creo que América es un muy buen equipo, muchas variantes, es el que más roto, quizás Monterrey por lesiones, pero América por todas las variantes que tiene, y mantuvo el nivel. Habla del potencial colectivo e individual que tiene, y vemos un América protagonista, y lo hace favorito a ganar el campeonato, pero en partidos de ida y vuelta, es un rival que se puede vencer, no es un rival imbatible, recalcó. Por otro lado, el intercambio que Rayados ofrecería a Santos Laguna por Juan Bruneta, según varias fuentes al norte del país, como el caso de Telediario, ha confirmado que existe un interés de la directiva regiomontana por el jugador sensación de los guerreros. El jugador sería una prioridad para reforzar el ataque de la pandilla. De hecho, el propio periodista Willy González mencionó que el conjunto de la Sultana del Norte desembolsaría 13 millones de dólares por el ofensivo, con el objetivo de abaratar la cifra del traspaso, así como para liberar una plaza de no formado en México. El 4 de Nuevo León mandaría a uno de sus elementos a Torreón, pues es un jugador que interesa al club. Se trata de Dubán Vergara, jugador que ya está cedido a préstamo con el equipo de la Comarca Lagunera, y que la directiva comandada por Antonio Noriega vería con buenos ojos dejarlo en ellos para así matar dos pájaros de un tiro. Es decir, liberarse de un jugador extranjero que no entra en planes y hacer menos costoso el fichaje que pretenden. El valor en el mercado del futbolista colombiano es de 2 millones de euros según Transfer Market, mientras que el del argentino es de 7 millones de euros, por lo que en caso de hacer ese trato, la operación por el jugador sería menos costosa para los regios. Por último, Carlos Acevedo habló en conferencia de prensa previo al encuentro frente a Mazatlán. El guardameta mexicano del Santos Laguna habló en conferencia previo al partido de los laguneros frente a Mazatlán el día de mañana 23 de noviembre. La conferencia de prensa comenzó con el mexicano invitando a todos los aficionados del fútbol, especialmente del Santos porque es un encuentro muy importante, tiene toda la ilusión de conseguir el pase a los play-offs. Continuó hablando sobre la instancia en la que están, ellos tenían el objetivo de estar en el top 6 del torneo, pero no fue lo que sucedió, ya que tuvieron un torneo difícil. Le preguntaron sobre nunca ligar dos victorias seguidas en todo este torneo, y él lo vio como algo positivo, ya que el último encuentro ganaron 0-2 frente al Atlético de San Luis, y tienen la oportunidad de amarrar la segunda victoria seguida en este torneo, y tener ventaja sobre Mazatlán. Acevedo y todo el Santos van a buscar la revancha, ya que el encuentro pasado entre ambos equipos, los cañoneros salieron victoriosos en casa 3-1. Tocó el tema del factor principal para ganarle a Mazatlán, y para él es el estadio, ya que juegan de locales, e invitó a todos los santistas al estadio para hacer el mejor partido. Además de mencionar el tema del estadio, mencionó que usa confianza en los aficionados, que los apoyen para ganar el encuentro de hoy. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.